Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Hay con sabor, 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 sabor Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Y eso es lo nuestro No hay pandemia, no hay fracaso Que acabe con mi esperanza cuando yo canto una gaita con papá Dios Yo me abrazo No hay pandemia, no hay fracaso Que acabe con mi esperanza cuando yo canto una gaita con papá Dios Yo me abrazo Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Con sabor, 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 sabor Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Y eso es lo nuestro Puro sabor Para mí es la consentida, me aleja de la amargura Ella es como la vacuna que me protege la vida Para mí es la consentida, me aleja de la amargura Es como la vacuna que me protege la vida Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Con sabor, 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 sabor Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Con sabor, 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 sabor Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima En tiempos de adversidad, y aunque todo haya cambiado Si ella vivo enamorado, pues me brinda amor y paz Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Con sabor, 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 sabor Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Aquí adentro del corazón, mamá Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Para mí es la consentida, me aleja de la amargura Ella es como la vacuna que me protege la vida Para mí es la consentida, me aleja de la amargura Es como la vacuna que me protege la vida Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Con sabor, 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 sabor Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Para cantarla hay que vivirla, hay que sentirla en el corazón Aquí adentro del corazón, mamá Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Porque ella es la tradición con la que el pueblo se anima Tuvimos cierta reunión y llegamos a la conclusión De conformar un grupo de gaitas No teníamos el nombre todavía Por consenso y por situaciones que estaban viviendo en el país En esos instantes, le colocamos lo nuestro Fuimos de esas personas, quedamos tres aún en la agrupación Que era el compañero Iván, el compañero Rincón y mi persona Esa fue la primera inquietud que nosotros consideramos Para formar esta linda agrupación Siento mi pecho desbordante de alegría Y el alma entera se entrevece de emoción Y el corazón por ti, caracas mía Se me abre en dos cuando canto este gaitón Aquí en Caracas yo voy tocando Y voy cantando alegre y gaitón Las noches retumban con muertos y estribillos Desde la pastora hasta el saladillo Llevamos la gaita sabrosa en este gaitón Lo nuestro En este gaitón Lo nuestro En este gaitón Sabrosito, sabroso Replicaban campanarios En mi ciudad es caraqueña Se escuchan gaitas rizueñas Por nuestra casa de arroja y gaita sabrosa en este gaitón Aquí somos un montón de gaiteros afamados Por eso es que en todos lados Se escuchan gaitos Aquí en Caracas yo voy tocando Y voy cantando alegre y gaitón Las noches retumban con muertos y estribillos Desde la pastora hasta el saladillo Llevamos la gaita sabrosa en este gaitón Aquí en Caracas yo voy tocando Y voy cantando alegre y gaitón Y las noches retumban con muertos y estribillos Desde la pastora hasta el saladillo Llevamos la gaita sabrosa en este gaitón En este gaitón Lo nuestro En este gaitón Pero qué bonito Mucho antes de la hora Está la gaita buena Entre bailes y verbenas De mi cabana tambora Se me expande el corazón Al dedicarte a ese verso Lo mejor del universo Lo traigo en este gaitón Aquí en Caracas Yo voy tocando Y voy cantando alegre y gaitón Las noches retumban con muertos y estribillos Desde la pastora hasta el saladillo Llevamos la gaita sabrosa en este gaitón Aquí en Caracas Yo voy tocando Y voy cantando alegre y gaitón Las noches retumban con muertos y estribillos Desde la pastora hasta el saladillo Llevamos la gaita sabrosa en este gaitón En este gaitón Lo nuestro En este gaitón Mucho antes de la hora O bien sana gaita buena Entre bailes y verbenas Se me expande el corazón Al dedicarte a ese verso Lo mejor del universo Lo canto en este gaitón Aquí en Caracas Yo voy tocando Yo voy tocando Yo voy cantando Y voy cantando alegre y gaitón Las noches retumban con muertos y estribillos Desde la pastora hasta el saladillo Llevamos la gaita sabrosa en este gaitón Lo nuestro En este gaitón Lo nuestro En este gaitón ¿Qué consejo le daría a los nuevos talentos? Que no se desmotiven No se desmotiven Que sigan hacia adelante Que siempre tengan una meta Y disciplina Porque tanto como los cantantes Músicos Así toque Así toque cualquier pequeño instrumento La constancia está siempre El resultado ¡Y juguemos! ¡Juguemos Venezuela! ¡Juguemos por Venezuela! Para sanar las heridas Seamos una patria unida Con una sola bandera Que haya amor en nuestras venas No nos maltratemos mal Busquemos siempre la paz Por todos, mi Venezuela ¡Juguemos por Venezuela! País de rica frantera Y paisaje fascinante Un pulmón, un sol radiante que da vida y esplendor Tierra del libertador, hermosa obra de arte Pasó todos adelante, juguemos por Venezuela País de ricas canteras y paisajes fascinantes Un pulmón, un sol radiante que da vida y esplendor Tierra del libertador, hermosa obra de arte ¡Claro que sí! Busquemos por Venezuela lo nuestro ¡2023, venga! Busquemos por Venezuela para crear un futuro Dando un paso muy seguro, todos ganemos la piedra Que abrirá nuevas fronteras, que hará crecer la esperanza reina Pero a la confianza, por mi hermosa y bella tierra ¡Claro que sí! Busquemos por Venezuela ¡Claro que sí! Busquemos por Venezuela País de ricas canteras y paisajes fascinantes Un pulmón, un sol radiante que da vida y esplendor Tierra del libertador, hermosa obra de arte Vamos todos adelante, juguemos por Venezuela País de ricas canteras y paisajes fascinantes Un pulmón, un sol radiante que da vida y esplendor Tierra del libertador, hermosa obra de arte ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Busquemos por Venezuela por una bella nación Porque cada corazón de mi patria es una escuela Con bien jóvenes y niños tienen la oportunidad De amor, de dicha y de paz, de educación y cariño Vamos todos adelante, juguemos por Venezuela País de rica cantera, un paisaje fascinante Un bulmón, un sol radiante que la vida le esplendó Guerra del libertador, hermosa obra de arte Vamos todos adelante, juguemos por Venezuela País de rica cantera, un paisaje fascinante Un bulmón, un sol radiante que la vida le esplendó Guerra del libertador, hermosa obra de arte ¡Venga! Busquemos por Venezuela para agregar un futuro Dando pasos muy seguros, cada uno ganemos a la piedra Que abrirá nuevas fronteras y hará crecer la esperanza Renacerá la confianza por mi hermosa y bella tierra Vamos todos adelante, juguemos por Venezuela País de rica cantera, un paisaje fascinante Un bulmón, un sol radiante que la vida le esplendó Tierra del libertador, hermosa obra de arte Vamos todos adelante, juguemos por Venezuela País de rica cantera, un paisaje fascinante Un bulmón, un sol radiante que la vida le esplendó Tierra del libertador, hermosa obra de arte Tierra del libertador, hermosa obra de arte Nosotros más que todo lo nuestro, nos abocamos a que todas las melodías de nosotros Tienen que ver con cuestiones del país Mencionamos mucho a Bolívar En el caso de la melodía, podemos por Venezuela Una situación real de nuestro país Y siempre estamos abocados más que todo a problemas del país Más que todo a la cuestión de los símbolos patrios Y ahí agarramos como fin para nosotros lograr hacer nuestras melodías Que tanto le gusta a la gente Y nos vamos con lo nuestro Lo de aquí de Venezuela Un merengue en la mañana Sabroso dominicano Comienzo a bailar mi hermano como una gallita suriana Prefiero cantar Y gallita maraca y ver a sabrosa Alegrita afuera, sentimiento regional Por el día al escuchar Por el día al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar Prefiero cantar Y gallita maraca y ver a sabrosa Alegra y paz fuera, sentimiento regional Por el día al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Vamos, chinos! ¡Claro! ¡Esto es con lo nuestro! A nadie le envidió nada Pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia y mis amigos Sin haber nacido en ese estado A nadie le envidió nada Pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia y mis amigos Sin haber nacido en suelo tuliano Soy un maracaibero feliz Porque vivo emparrantao Disfrutando la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre manos y amigos Siempre estoy Con mi familia al lado Como no Oyendo amiga y chica Yo me siento hombre afortunado Bajo una enramada Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy Como no Comiéndome una arepa Como una cumbia de quinto rayado Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Siempre estoy Siempre estoy Con mi familia al lado Como no Yo me voy a la misa y me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios Cuando Dios hizo el mundo Miró de frente hacia el sur Tenemos el mejor ritmo Grandeza de nuestro acervo Le dio relámpago y lluvia Lago y cohetas de juntos Se dice nuestro civismo En el corazón del pueblo Con un gran regionalismo Todo lo que aquí se da Tiene sello de primera La cotiza mojanera Y el calor de la ciudad Una iguana calladera Hasta nuestra identidad La picardia callejera De total surrealidad Todo lo que aquí se da Tiene sello de primera La cotiza mojanera Y el calor de la ciudad Una iguana calladera Hasta nuestra identidad La picardia callejera De total surrealidad Bueno, chinos, lo nuestro Nos vamos en el ferry, dice Cuando el puente no existía Y el lago querías cruzar Te solías embarcar En un ferry noche y día Y te miré a la sillita Donde hacías el recorrido Y tomabas tu plácito Una espumonja frita ¡Venga! Salé de Palma de Jó ¡Con lo nuestro! Y de aquí, de Maraca y Jó El paseo más bonito Navegando por el lago ¡Cuánto fue esta! De reales y vainas a pie Y sin todos los encargos Salé de Palma de Jó Y de aquí, de Maraca y Jó El paseo más bonito Navegando por el lago Tres reales y vainas a pie Y cinco balos en carro ¡Venga! Y vino el primer pelón Nadie nos había explicado Que la tal programación Era tu pieza avanzado Y cinco miedos a y yo Hicimos cursos de inglés Le contó Marri a la son Era igual y no quería En mi casa ya instalé ¡Upa! Maravillas tecnológicas Puso programas terren ¡Con qué! Con antena paramólica Mi mujer parece a un tómata Pegada a la aterriz Para, para, polica Para, para, polica Para, para, polica Ya me conecté Me conecté Para, para, polica Para, para, polica Para, para, polica Ya me conecté ¡Vamos! Para, para, polica Para, para, polica Para, para, polica Ya me conecté Me conecté Para, para, polica Para, para, polica Para, para, polica Ya me conecté Todos se volvieron locos Y no hayan como hacer Para poder mantener el swing que tiene mi yopo Todavía siguen locos No hayan como descubrir No te lo voy a decir El swing lo tienen y en el coco Que se traba lengua Pero tiene que cantar No se te vaya a enrollar Como un tornillo a la lengua El que rabo el paja tenga Se moja o se va a empapar Empapó Y sé que soy cizañero Que con la lengua te atago Que todo me tiene entrego Y no mojo pero empapó Empapó, empapó, empapó Empapó, empapó Empapó, empapó El que rabo el paja tenga Se moja o se va a empapar Empapó Y sé que soy cizañero Que con la lengua te atago Empapó Que todo me tiene entrego Empapó Que lo mojo pero empapó Empapó, empapó Empapó, empapó Empapó, empapó Empapó, empapó El que rabo el paja tenga Se moja o se va a empapar De aquí para tu caca Nos vamos todos Entre manclares tu figura se destaca Bellas rodillas reciben la mar serena El sol que asente hace brillar su tarea Entonces siento que me encantó de tu caca Y voy en busca de una hermosa piel morena Que cautivó mi corazón entre sus aguas Contento estoy Muy contento Porque en mi mente aún dibuja ese recuerdo De los momentos más divertidos y tiernos Que tú y yo pasamos juntos en Morrocoy Yo ya me voy Para gozar Allá en la arena Voy a pescar Una sirena Con mi morena Yo ya me voy Para gozar Y me los llevo a todos Voy a pescar Una sirena Con mi morena Entre sus aguas cristalinas Desde atrás Yo me quiero ir a bañar Yo ya me voy Para gozar Allá en la arena Voy a pescar Una sirena Con mi morena Que nada más Yo ya me voy Para gozar Allá yo me voy Voy a pescar Una sirena Con mi morena Que nada más Entre sus aguas cristalinas De ella tranquila Yo me quiero ir a bañar Con mucho sabor Vení un viejo mostrado ratones Y telaraña Poco arroz y mucha caña En la esquina del sabor Tiene un viejo mostrador Ratones y telaraña Poco arroz y mucha caña En la esquina del sabor Vamos todos para que Luís vaya por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de aquí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos para que Luís vaya por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de aquí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Caracas, Magallanes Yo digo que son los equipos fundamentales de aquí de Venezuela ¿Verdad? Principalmente para mí los mejores Magallanes Y son los equipos rivales Que le dan el fundamento y la esencia a lo que es Venezuela Porque la mayoría de todos los caraqueños O todos los venezolanos Sienten esa rivalidad No rivalidad diría que A la hora de un conflicto Sino rivalidad sana Cuando viene la temporada que ya está reciente Ven ese furor en el público Ese furor en las personas Y esa es la pasión que despierta al venezolano Y eso es lo nuestro Ya comenzó el béisbol Y los fanáticos se animan Las colas no terminan Y el estadio es un candor Los magallaneros Y los caraquistas Van a la conquista A ver quién pega primero Ya comenzó el béisbol Y todos se animan Las colas no terminan Y el estadio es un candor Los magallaneros Y los caraquistas Van a la conquista A ver quién pega primero El título de este año Será para mi equipo Porque ya estamos listos A dar palo en el circuito La fanaticada Apoya el Caracas Pero al magallanes No hay quien le gane Lo nuestro es el béisbol Venezuela es pura pasión Desde octubre hasta enero Y el magallanero Lo siente en su corazón Pero el caraquista Lleva dentro del béisbol Y da siempre lo mejor Siento el primero en la lista Como es pura pasión Desde octubre hasta enero Y el magallanero Lo siente en su corazón Pero el caraquista Lleva dentro del béisbol Y da siempre lo mejor Siento el primero en la lista El título de este año ¿Para quién? Será para mi equipo Porque ya estamos listos A dar palo en el circuito La fanaticada Apoya el Caracas Pero al magallanes No hay quien le gane Póngale sabor, póngale sabor El título de este año ¡Eso! ¡Con la pala, con la pala! ¡Para mi equipo! Porque ya estamos listos A dar palo en el circuito La fanaticada Apoya el Caracas Pero al magallanes No hay quien le gane Y bueno, señoras y señores Eso es lo nuestro Apoyando la temporada Del béisbol Caracas y Magallanes Una fuerte abulla para ver ¡Esa abulla, esa abulla! ¡Acá, en casa, en casa! ¡Dónde está el magallanero! ¡Eso! ¡Goza, goza, goza! ¡El Caracas me dio para no le va a dar Al magallanes Navegantes tienen todo para triunfar No hay quien le dame ¿Qué? Caracas, magallanes Vengan el mejor Muchísimas gracias ¿Cómo me preparo antes de salir al escenario? De verdad que es un Es un proceso muy mío Muy particular Muy particular Y muy personal El conocimiento recibido En las escuelas de música Donde nosotros nos formamos Nos enseñan a una breve preparación Antes de pisar un escenario Siempre primero A Dios Le entregamos todo el trabajo Que vamos a hacer Y bueno, luego La calistenia La vocalización Siempre le aconsejo Como hizo nuestro amigo Abraham Hace pocos momentos A los muchachos que se están formando Que siempre suban al escenario Un chin Sudado Ya que hayan Que hayan Hecho sus ejercicios Para que eso Salga sin ningún tipo de problemas Y bueno Y lo que aprendieron Se ponga de manifiesto Eso es lo que Hacemos nosotros Antes de subir al escenario Bueno, entre las cualidades Que debe tener un músico Aparte de que ya tiene un conocimiento Y tiene un talento Yo creo que La cualidad principal Que debe tener un músico Es la humildad Tanto en la tarima Como fuera de ella Debe tener mucha disciplina Como así lo dijo Mi compañero Abraham Porque sin disciplina En la tarima Y en nuestra vida No estamos haciendo nada Siempre vamos a estar desorganizados Y una de las cualidades Que debe tener un músico A este nivel En este género Y en cualquier otro género Es no criticar A otro músico Porque muchos músicos Se dan a la tarea De criticar Y muchas veces Tienen menos nivel Que el músico Que están criticando Por eso el consejo Es que la persona Que vaya a hacer eso Debe pensar primero Que estoy haciendo yo Para poder Poder criticar O poder decir Cualquier cosa De otro músico Pero la principal Cualidad de un músico Es la humildad Y con lo nuestro Nos vamos Vamos Bude Venga El 27 de diciembre Celebramos en el pueblo Para aquel que lo recuerde La fiesta del santo negro El 27 de diciembre Celebramos en el pueblo Para aquel que lo recuerde En la fiesta del santo negro El Bogure se empeció Un tremendo rumbo Cuando se escucha el tambor Y como le cante yo Le cante con emoción Le cante con alegría El santo negro en su día Porque él es el mejor El Bogure se prendió Un tremendo rumbo Cuando se escucha el tambor Y como le cante yo Le cante con emoción Le cante con alegría El santo negro en su día Porque él es el mejor Porque él es el mejor Que vivan los chimpandleros De la fiesta del negrito Que suenen duro los cueros En homenaje a San Benito Que vivan los chimpandleros Que vivan los chimpandleros De la fiesta del negrito Que suenen duro los cueros En homenaje a San Benito El Bogure se prendió Un tremendo rumbo Cuando se escucha el tambor Y como le cante yo Le cante con emoción Le cante con alegría El santo negro en su día Porque él es el mejor El Bogure se prendió Un tremendo rumbo Cuando se escucha el tambor Y como le cante yo Le cante con emoción Le cante con alegría El santo negro en su día Porque él es el mejor Porque él es el mejor Síguela, síguela, síguela Échale ron al negrito Que la fiesta se prendió Que vivan mis a Benito Que la fiesta se prendió El santo negro en su día Lo que quiere Que lo bailen las mujeres Que le hagan una rueda Que el orquesta es la Blancete Que la fiesta se prendió ¡Venga! Échale ron al negrito Que la fiesta se prendió Que viva mi San Benito Que la fiesta se prendió San Benito es lo que quiere Que no bailen las mujeres Que le hagan una rueda Y que le cuente los placeres En la fiesta se prendió a Santo Negro en su día Porque él es el mejor Porque él es el mejor Porque él es el mejor La gaita tradicional Con mis versos se destaca Con furro, cuatro y manacas Y una en rama pa' cantar La gaita tradicional En mis versos se destaca Y con furro, cuatro y maracas La vaca va a comenzar Voy a adornar el saguán Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días Voy a adornar el saguán Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días ¡Gracias! ¡Gracias!